El día martes, la avenida 122 es quizás de las más transitadas a esta hora, hora pico, hay muchos vehículos, muchos camiones que circulan por la avenida 122. Y el peligro que significa estos animales que están sueltos. Son seis los caballos, pero esta es una problemática repetida en la zona. Muchas denuncias de animales sueltos. En este caso, nosotros visibilizamos seis caballos que cruzaban la 122 con el peligro que esto significa, con el hecho de que se paraban sobre la avenida las largas colas de autos. No había presencia policial, no había presencia de control urbano tratando de sacar, de retirar a estos animales porque pueden generar un accidente importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!